¿Qué es el trajano Vidal Potentini? Trajano Vidal Potentini, quien se ha proclamado ganador de las elecciones, y debo decir al igual también que Johan López, que es el candidato oficialista. Pero Trajano, en esta agenda que tiene trepidante por este asunto, ha sacado un tiempecito, unos minutos, y está acá en cabina con nosotros en Impolíticamente Correcto. Y a ti te hago la observación que le pudiera hacer a Daniel José García, a Johan López. Yo no sé cómo tú te sientes ahora, Trajano, pero a mí particularmente esto me da vergüenza, porque te digo a ti en tu cara, ¿cómo es posible que las elecciones de un gremio no puedan llevarse, un gremio, el de los abogados, no puedan llevarse de manera tranquila, diáfana, y que como seres civilizados se diga, bueno, ganó fulano. Entonces, ahora yo mismo te confieso, no sé quién ganó. O sea, es tan complicado para República Dominicana saber quién ganó en esas elecciones. Bueno, saludarte, Aneu, y darte las gracias por el espacio, la posibilidad. Primero, hacer la corrección de que nosotros no nos autoproclamamos. ¿No nos han proclamado? No, no, nosotros, nosotros, en el interín no nos autoproclamamos. Y de hecho hicimos al día siguiente el llamado de que había que acatar y habría que tener prudencia y esperar los resultados de la Comisión Electoral, que precisamente es el órgano facultado esos fines. Si el candidato de la corriente oficialista, pues apenas con hora, hora y media, de haber empezado, ni siquiera la Comisión haber aperturado lo que era el conteo de los votos, es que sí, y llegaron hasta a felicitarlo. Algo que definitivamente es criticable. E incluso buscaron hasta la certificación de Diego José García, que él estaba reconociendo el triunfo. Digo, bueno, pero es que no es Diego José García, no es Comisión Electoral. Y mucho menos no hay los elementos. Nosotros nos quedamos tranquilos y al día siguiente pudimos observar, sobre todo en la noche, de que el centro de cómputo nuestro nos daba ganador por un margen significativo. Y entonces, bueno, lo que habría que esperar, que se pudiera recontar, que se pudiera hacer la verificación de rigor. Se llamó la atención y hubo entonces un cuestionamiento, un escarceo, porque la Comisión Electoral, que hay que decir, no pudo operar de cara a la organización de este proceso eleccionario, no pudo operar con la certidumbre, con la eficiencia, con que otras comisiones electorales han operado en otros tiempos. Pero debido a fallos internos o a elementos de fuera. No, 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 elementos de fuera y por qué no hasta aspectos internos propios de los delegados y de todo ese escarceo y de todos esos problemas que se generó alrededor de la propia Comisión, haciéndole una serie de exigencias y más aún una presión sin precedentes para que las personas pudieran votar sin estar al día. Algo que no debió haber ocurrido, aunque se ha hecho tradicionalmente contrario a la ley y más aún una sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces, la presionaron hasta que tuvo esa comisión que es permitir que votara a todo el mundo. Tenemos un candidato, Daniel García. Diego José García. Diego José García, quien admitió recibir un dinero, cuatro millones de pesos lo dijo esta mañana, en el Sol de la Mañana, por concepto de un trabajo. Eran originalmente cinco millones, se quejó de eso. Habló también de que no se llegaron a acuerdos. Pero, a lo que voy con esto... ¿Quién le entregó el dinero? El dinero se lo entregó el PRM. El PRM, perfecto. Eso se lo dijo él. El PLD le entregó dos millones, dijo él. Bueno, el PLD era normal, era natural que pudiera entregarle porque es... Un millón novecientos noventa y siete mil pesos, dijo él. El PLD debió haberle entregado porque es su candidato. Un mil tres mil pesos. Es su candidato. El PLD, como su candidato, tiene que entregarle para la operatividad de sus miembros a nivel nacional, para la logística de ese proceso. Cualquier partido, cualquier partido, tiene que hacer eso. O sea, tú entiendes que es algo bizarro y contra natura que él hiciera un acuerdo con el PRM. Total y absolutamente. Contra natura, bizarro. Bueno, lo que se está planteando, entonces, no es un acuerdo porque hubo después una acusación de que le habría falsificado la firma en el acuerdo que se depositó. Porque en el caso concreto de él, por ejemplo, nosotros llegamos con un perfil de mayor independencia. Nosotros no asumen la fuerza del pueblo. Pero nosotros, con nuestra fuerza propia inicialmente, nosotros empezamos a desarrollar, ahora nos da el espaldarazo, la fuerza del pueblo, el PQDC, y un sinnúmero de asociaciones, de asociaciones de abogados de la República Dominicana. Es una convergencia de fuerzas. Por eso yo no te puedo decir que yo tuve que procurar ni buscar dinero en ningún sitio. Ni puede nadie decir que me dio un centavo. Puede nadie plantear que me dio un centavo, ni mucho menos que me compró. En el caso, él no tendría esa autorización. O sea, es un asunto que, como tú dices, sí, da vergüenza. Da vergüenza de todo lo que se ha generado. Pero él dice que en elecciones pasadas, de otros gremios, el PLD ha hecho acuerdos con el PRM, dice él. El CODIA, por ejemplo. Bueno, pero es que en este caso el PLD, fíjate que lo votaron por alta traición. Expulsado. En este momento no habrá hecho, asumo yo. Pero no es el tema. En mi caso no es de lo que tendría que referirme. Porque son aspectos que ni me voy a meter en explicarlo, ni puedo explicarlo. Lo que sí puede tener la seguridad es de que no te va a decir nadie que me dio un centavo, que se sentó conmigo a hacer un negocio de ninguna naturaleza. Todavía la alianza que se genera y que se da entre PLD y Fuerzas del Pueblo, con ocasión, esta alianza y PRD, que es lo que nos da la victoria, con ocasión de ese proceso, eso se discutió a nivel de las más altas instancias y tenía casi dos meses trabajándose todo esto. Por eso es que estamos hablando de un acuerdo que en principio se deposita, pero había que esperar que fuera refrendado, como fue refrendado conjuntamente con otros tantos acuerdos. Ahora se está haciendo el planteamiento de que el acuerdo tiene un vicio, tiene un vicio de forma de que quien aparece en la colectilla, y eso es importante explicarlo, quien aparece en la colectilla no es la persona que firma y que tiene el sello, o sea, no es el notario. Eso no tiene inconveniente porque es un error material. Porque esa persona que está certificando que él no hizo ese acto, es que nadie le ha dicho que hizo ese acto, ni mucho menos que le han falsificado su firma, porque la firma que está ahí corresponde, responde, y eso lo entienden todos los abogados, porque pasa con alguna frecuencia. Esa firma, y por eso también hay que hacerle enmienda a uno que otro acto, esa firma corresponde al notario que tiene el sello, que fue el que rubricó y firmó. Pero no obstante a eso, el artículo 1318 del Código Civil hace mandatorio que en los casos de un acto, ¿verdad?, que no tendría forma de ser invalidado por cualquier aspecto propio de error material, o más que error material, de inhabilitación incluso del notario, porque no es el notario. De eso podemos hasta olvidarnos de la colectilla. Eso no tenía necesidad ni siquiera que sea notarizado. Lo que no está en discusión es que él firmó y yo firmé, y que esas son las firmas nuestras. Es lo que hay que verificar. Entonces ponen a circular, y yo lamento que el partido oficialista haya desatado, desarrollado esta parafernalia alrededor de este tema. El primer día fue secuestrado, fue sitiado el colegio de abogados, y ya vimos cómo se le dio golpes y heridas a un miembro de la comisión, Jefe Zuncar, y ya tuvieron que abandonar, y por eso tendrán entonces que operativizar su proceso ya de contabilidad final, porque no se le quiere permitir, que pese a nosotros haber ganado, no se le quería permitir o no se le ha permitido el que dieran el boletín, el de que dieran el boletín final. Entonces ciertamente yo que lo que he planteado y que quiero es unificar la clase jurídica, tratar de hacer un colegio institucionalizado, creo que es una forma muy, muy negativa de empezar. ¿No estás consciente, Trajano, de que hay un trasfondo político, de que por un lado había una necesidad de que el candidato oficialista gane con un 50% o más de los votos en la primera vuelta? Entonces, y que la oposición también quería que la alianza resultase gananciosa como una especie de mensaje a la sociedad de que en efecto esto era una realidad. Entonces, esas dos intenciones se encuentran, chocan, y el resultado es este lío. Entonces, tú estás consciente de eso porque te he escuchado y en ningún momento has citado lo que hay detrás, que es el aspecto político. Evidentemente que sí, que es un tema que deviene en ser de alta política y por eso hemos visto entonces cómo el gobierno desplegó esa parafernalia estatal, ese desfile de ministros, de empleados, esa línea para ir a votar no solamente en el distrito y Santo Domingo, donde se nos afectó grandemente en el distrito. Esa es la realidad. A ti te felicitó Abel Martínez. Y Leonel Fernández. Sí, sí, pero oye, ¿qué es lo que pasa? Oye, ¿por qué la felicitación que te hizo Abel Martínez ha desatado un avispero en el PLD? Porque se entiende que Abel Martínez y Danilo tienen un binomio en contra de la preponderancia de la figura de Leonel en el PLD. Por si tú no lo sabes, ha causado sorpresa la felicitación que Abel te hizo porque es visto como el primer guiño de ojo a Leonel Fernández. en contra de la voluntad de Danilo. Y por si tú no lo sabes, lo que se dice es que por detrás había un acuerdo entre Danilo Medina e Hipólito para aupar al candidato oficialista. Mira, en tu condición de analista, que tengo que reconocerlo, hay que quitarse el sombrero porque eres una persona que con mucha objetividad, con mucha profundidad, escudriña todos estos temas y evidentemente que ves más allá de lo que pudiera uno ver. Hay un ejercicio en sociología que dice que tú tienes que salirte del bosque para ver la densidad. Tú tienes la ventaja que estás fuera del bosque y puedes entonces eventualmente pues tener esa visión más acabada y más allá de la que yo tenga. Yo estoy inmerso, integrado, incluso marginado de la temática política. Fíjate que cuando yo entro, no entro con el apoyo de nadie. Quise en muchos casos hasta devolverme porque esto no es fácil. Pero quizás por eso, quizás por eso la fuerza del pueblo, como tú dijiste. Bueno, yo creo que es inteligente de parte de la fuerza del pueblo habernos asimilado cosa que yo agradezco profundamente porque tú no tienes cómo llevar a cabo una campaña en 36 seccionales donde tú necesitas una estructura. Son 36 seccionales, son 36 planchas que tú tienes que tener a nivel nacional. Si tú no tienes esa estructura, si tú no tienes esa logística, no tiene forma. Por eso es que definitivamente los partidos políticos orientan, ¿verdad? Lo que es todo ese proceso en muchos casos y que yo lo que critico es que no vean eso como un objetivo de guerra, que no vean eso como un objetivo político que es la connotación que necesariamente tiene ahora, como bien tú apuntas, a tratarse ni siquiera de un año preelectoral, de meses preelectorales. Entonces, estamos hablando de al doblar de la esquina y evidentemente que eso iba a tener un peso importante sobre todo esto. Y mira que no había considerado esa parte que tú me, que la voy a reflexionar. Desde luego no me corresponde abordar ni profundizar el tema político porque una vez convertido en presidente de los abogados, no soy abogado de lo de la fuerza del pueblo, de lo del PLD. Soy abogado, soy presidente de todos los abogados y es lo que me interesa, llamar a ese espacio de unificación de la clase, a que podamos darle otra visión, a que podamos salvar esta vergüenza de que ha sido objeto todo este proceso que nos preocupa porque tú dices, bueno, pero la democracia, ¿a dónde vas? ¿A dónde llegaría si tú vas a sitiar ese escenario ahora, ese escenario por un simple gremio? Aunque tú has planteado la connotación fundamental que tiene. Yo tengo que agradecer a la fuerza del pueblo, a la clase jurídica que me apoyó militantemente, o ese, fiscales, se dieron cita ahí, personas que yo nunca había visto que se iban a movilizar a votar porque no creen en el gremio, porque se ha perdido todo eso. Y tengo que agradecerle a la fuerza del pueblo que lo que me pidió es que lo que quieren es un gremio institucionalizado, un gremio que opere en beneficio de todos los abogados de la República Dominicana. Y no me ha hecho planteamientos en ningún sentido. Y entiendo que sí, que es importante y positivo el valor agregado que yo tengo de 34 años de haberme recibido como abogado y de estar en la parte de la academia y por qué no cultivar con profundidad no solo el tema académico, sino la producción de obras y textos jurídicos. 30 libros yo tengo en el ámbito del derecho público a esta altura. ¿Hasta qué punto te tomas por sorpresa todo este escándalo? No, no, y como tú bien decías, es muy, muy, muy lamentable las cosas que han surgido, que han salido. Y tal vez esta gran crisis es lo que puede generar un mayor grado de conciencia de que hay que cambiar, de que hay que reorientar el espacio, el escenario del gremio, de que tiene que ser un gremio de los abogados, por los abogados y para los abogados. De que hay que hacer eso que yo he planteado, reivindicar, rescatar el orgullo de ser abogado. Ojalá que este sea el camino, esta implosión, esta gran crisis, que reitero, reitero, me llena de vergüenza. Las cosas que se están diciendo, yo ni siquiera quiero entrar a las redes, ni siquiera para escuchar cuando me hablan de millones, de que el PRM es una situación muy difícil. Por eso yo suscribo hasta lo que decía el presidente Abinader, que no creo en modo alguno que esté metido en nada de esto, pero decía, bueno, que hay siempre problemas en el gremio y que ojalá den los resultados y que se salga de eso. A este segundo estás esperando los resultados que tú entiendes deben darte ganancioso del proceso. Ahora bien, ya se está hablando, y he escuchado gente hablando de eso, de la posibilidad de volver a hacer esas elecciones. ¿Cuál sería tu postura sobre eso? Bueno, es que yo soy un hombre institucional. Yo no voy a coger las armas, yo no voy a hacer nada de eso. Desde luego, yo tengo mi certificado de perpetuidad, yo tengo mi cosa pago, yo no tengo temor a nada, a nada ni a nadie que quiera hacer que el doctor vaya a hacer que lo haga. Yo no tengo problema con eso. Pero yo soy una persona institucional, y si la justicia estima, entiende, de cara a que ese proceso, no la comisión electoral. La comisión electoral lo que le corresponde es ya actuar en consecuencia y dar que es lo que estamos esperando. Y el último boletín, por eso lo he planteado, no solo yo a mi centro de cómputo, sino es de la comisión electoral, por eso no le han dejado dar el boletín. Lo que indica, lo que implica es que nosotros ganamos. Entonces, si van a la justicia, que todo eso es viable, es probable, son derechos que tienen, bueno, la justicia va a decidir. Si decide que la anulan, yo tendría que reevaluar si meterme en lo que ha sido todo este proceso que le lacera el arma a cualquiera, en mi caso, que no he estado inmerso ni metido en todas estas contradicciones y todos estos cuestionamientos que se han dado alrededor de esto. Y que reitero, debe ser objeto de reflexión para la clase jurídica y para que esto sea un antes y después del colegio de abogados. Ese acuerdo que se hizo del PLD con el PRM, ¿cómo institucionalmente se puede dar que el candidato del PLD, Daniel José García, haya decidido ese apoyo, o sea, sin el conocimiento del partido? Claro, claro. Era sorpresiva, Diego José García, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ciertamente, no hubo nunca acuerdo del PLD con el PRM, ni siquiera conversaciones, sino que el candidato de la corriente de dignidad jurídica, la corriente gremial del PLD, es que suscribe un acuerdo, entre comillas, suscribe un acuerdo que intentan depositar 10 minutos antes del proceso. El PLD, cuando oye hablar de esto, no lo cree y lo convoca y él le dice que no, que él no hizo ese acuerdo y entonces acusa al PRM de haberle falsificado la firma. Por eso el acuerdo no se concreta, no se lleva a cabo, porque nunca tuvo la autorización del PLD. Diferente al acuerdo que veníamos nosotros gestando hace mucho, desde las más altas instancias, incluso los secretarios generales de ambos partidos. O sea, a nivel de los partidos, donde yo no tuve ni siquiera esa incidencia, porque no tengo esa preeminencia, no tengo esa facultad, no tengo esa estatura política en esos escenarios, son los partidos en aras de lo que es su propósito político. Su propósito político de ir aliado, como hay en muchos lugares donde ya existía esa alianza a nivel de los pueblos. Entonces, por eso es que se les desautoriza y que él no puede hacer eso. Más bien, lo que sí se pauta, lo que sí se da, es el acuerdo que se había suscrito con nosotros. El acuerdo que se había suscrito con nosotros y que tiene ese vicio de forma, ese error material de un nombre, de un notario, que ni participó ni tiene que ver con eso. ¿El acuerdo de ustedes tiene un error? En la notarización, que es lo que se está cuestionando, y si habla de falsificación, no hay ninguna falsificación. Lo único es que en la coletilla, ¿verdad?, de la legalización del notario se pone un notario que no es el que firma y sella. O sea, la firma y el sello corresponden a un notario, que es el que legaliza. O sea, que esa persona nadie lo está convocando ni tiene que ver con nada. Un error que bien se pudo haber susanado en el acto, pero que además no tiene ninguna implicación sobre el acto en sí. Porque es un acto que lo que lo perfecciona son las firmas, tanto de Diego como nuestra, como PLD y en el caso nuestro como consenso nacional. Entonces, que no se ha negado en ningún momento, diferente al acuerdo que se pretendió hacer con el PRM en el caso de Diego, que sí él acusó de que le habían falsificado su firma. Ya ahí no es un tema de notario, sino que le habían falsificado su firma. Pero en tu forma interna tú entiendes que eso es una excusa de él y que él ciertamente hizo ese acuerdo con el PRM. No, no, no. Yo, porque eso yo lo dije en su oportunidad, en uno de los programas que estuve, que no, que eso habría que dejárselo a la justicia, porque todo proceso está investido, en el caso de si es una imputación directa, en el orden penal de una verdad interina que se llama presunción de inocencia. Y yo no presumo la culpabilidad ni la mala fe de nadie. Yo trato de ser lo más institucionalmente posible y por eso es que he planteado que sea la justicia la que haga la verificación, la que haga el levantamiento. Si el PLD le dio dos millones de pesos y él recibió cuatro millones del PRM, a mí eso, a simple vista, me parece una contraoferta. No, 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 es que al PLD le corresponde. Yo sé que le corresponde. Porque no es Diego, es el PLD, es su militancia a nivel nacional. Como que suelta eso que te vamos a dar cuatro. Oye, ya, ¿me entendiste? Suelta eso que te vamos a dar cuatro. Es de mucha vergüenza el que eso se siga discutiendo. Por eso yo, ese es el llamado, que tratemos de unificar las clases jurídicas. Estamos hablando de Diego José García. Que superemos esto, que no le sigamos haciendo, sí, que no le sigamos, no, no, el entorno completo. Porque a todas estas no hemos hablado de Johan López. Porque está también, bueno, pero está el PRM, porque Diego José García dice que es el PRM y no solamente el PRM, sino que es esa persona. Y por eso te digo, yo descarto, yo descarto de entrada que el presidente Luis Abinadera haya tenido que ver. A mi juicio, no creo. No me imagino al presidente participando ni en este proceso. Por eso ojalá que esto sea el inicio de una reflexión profunda de la necesidad, no de ese gremio, de que todos los gremios deben tener un marco institucional en donde no tenga esa preeminencia, en donde no sea un botín de guerra, en donde no sea el adelanto de una percepción para que los políticos no tengan que asumir esto con la fiereza que lo asume. Bueno, Trajano, gracias por estar acá en Impolíticamente Correcto con tu versión de los hechos. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y 1,000 pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene, tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Señores, la farmacia medical GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo. Pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una farmacia medical GBC cada cuatro o cinco esquinas. Así que bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la farmacia medical GBC es la de nosotros, los dominicanos. Mi nombre es Fundino Paulino Rosario, residente de Gimabajo. Tengo 46 años, yo me dedico a pintar casa, soy voluntario de los bomberos y voluntario de la Fuerza Civil 24-7. Mi objetivo es determinar bien mi casa, como lo que dije, y veis como yo ayudo a mi familia. Mi casa yo le quiero hacer la galería, ponerla como más, porque no la tengo, ponerle su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica. Yo me enteré por un amigo que lo jugaba, dice la muchacha la que me vendía el ticket, juega la obra que tú te lo vas a saltar y cuando lo jugué, fui afortunado. Si el otro don es que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero, yo tengo que seguirlo jugando. Yo dije, yo nada más, ay Dios mío, gracias que me pusiste ahí buena mano, ahí fin voy a terminar mi casa. Yo me siento tranquilo, feliz, lo que pasa es que no puedo estar ahí brincando, porque si me da un ataque me muero. Que jueguen el otro don como yo lo jugué para que gocen como yo estoy gozando ahora, porque dígame, jugadlo para usted gozar, si usted no lo juega no lo va a gozar, yo lo voy a gozar hoy sí, un millón de pesos sin dar un peso. ¿Qué? Del otro don.